Víctor, sabemos que en medio de toda esta emergencia ustedes hacen trabajo alterno. Uno de ellos es el control del tema dengue, que se ha desatado en otros departamentos de Honduras, y el tema vacunación canina. ¿Cómo va avanzando en ese sentido esta comunidad de Santa Ana? Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos ve y nos escucha a través de este grandioso programa, como lo es Noticiero CBA. Gracias también a la empresa CBA por darnos la oportunidad de siempre estar alimentando, retroalimentando al pueblo con estas entrevistas en cuanto a las actividades que nosotros estamos desarrollando. Pues seguimos nosotros, casa a casa, vacunando perros y gatos. Ahorita ya tenemos ya un mes de estar en esa tarea. Ya tenemos un 70% de la comunidad de los barrios recorridos. Y ahí vamos, ahí vamos visitando de casa en casa. Algunas casas las encontramos cerradas. Y a la población que se dio cuenta de que nosotros pasamos, y ellos no estaban en ese momento, pues que traigan su perro después de la una de la tarde para vacunárselo aquí al centro de salud. Pero no queremos aglomeraciones. Si usted mira de que va a haber mucha gente, pues solamente busque una hora, un momento, en que no haya mucha gente y nosotros después de la una de la tarde se lo estaremos vacunando. O si no, pues se espera un poco, porque nosotros vamos a estar haciendo un rastreo de todos aquellos barrios y colonias que se nos pudieron haber quedado algún perro, algún gato sin vacunar. ¿Ha sido difícil con este tema, cómo llegar a cada comunidad? Es más trabajoso, más trabajoso, porque la verdad es la cosa, yo citaba a mi gente de varios centros y lugares adyacentes ahí, y yo vacunaba 100, 150 perros en un solo día. Ahora, de casa a casa, solamente estamos sacando una tarea, un promedio de 30, de 25, de 20 a veces, porque es más difícil andar de casa en casa. ¿Con el tema dengue? Pues, seguimos teniendo la problemática del dengue. Ahorita hemos quitado el dedo del renglón un ratito por lo del coronavirus, pero ustedes en casa siempre pueden estar haciendo las actividades de prevención y control. Ahora que pasan más tiempo a casa también. Claro, claro. Eso es lo que yo les estoy diciendo en las charlas educativas, de que ahorita la dinámica es quédate en casa, pero no sentado, no acostado, sino que haciendo las actividades pertinentes en control de las otras enfermedades como lo es dengue. Ya estábamos mirando nosotros las noticias ahí, de que sí, se siguen dando las muertes por dengue, y eso nadie lo puede ocultar. Nada más que, como te decía antes, ahorita el punto de partida es coronavirus, pero la población en general debe de apoyar también en ese sentido, de estar lavando su pila dos veces por semana, eliminando criaderos, chapeando, limpiando, para que el dengue no llegue a su casa. Gracias.